Janelle te informa. Hola mis amigos noveleros, Janelle de este lado. ¿Se debe mezclar la amistad con lo profesional? Bueno, es una cuestionante la cual espero sus respuestas en este video. Mis amigos, debo informarles que Eva Sedeño, esta gran actriz mexicana, la cual vimos en Cabo como villana, confesó en alguna entrevista que cuando le tocó participar en la telenovela Un Poquito Tuyo, en la cual Marjorie de Sousa era la protagonista, esta le cuestiona a Julian Hill, el cual es un íntimo amigo de ella, que si podía participar en esta producción en la cual Marjorie iba a ser la estelar. Entonces, este me imagino que le respondió que sí, que no había ningún problema como todo profesional que es. Y Eva ya aceptó participar en la telenovela. Pero ahora bien, yo me pregunto y digo, ¿por qué tanto drama si es solamente una participación? No es que iba a ser íntima ni amiga de Marjorie en esta producción, simplemente convivir en las escenas que le tocaba y actuar como toda profesional y no hacer como tanta bulla ante dicha participación. Yo entiendo que las amistades se deben cuidar, pero no tampoco armar un alboroto. Pero bueno, cada quien tiene su forma de ser. Y es sumamente importante mencionar que ambas actrices, tanto Eva como Marjorie, van a actuar en la telenovela de Nicandro Díaz, en esta nueva producción que este gran productor ya inició grabaciones y está pronto a estrenar. Ahora me pregunto, Eva le preguntó de nuevo a Julian si podía participar en esta nueva producción donde Marjorie va a ser la villana principal. Bueno, eso solamente lo saben ellos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece esta acción de Eva ante Marjorie en esa etapa de un poquito tuyo? Coméntenme este video. Mi gente hermosa, síganme en Instagram como JanelTV. Por favor, ahí van a encontrar contenido distinto, diferente, en otra forma a la que la hago aquí. Pero obviamente siempre con el mismo objetivo de informarles y entretenerles acerca de las telenovelas. Así que por favor, espero su follow allá que yo le seguiré para atrás. Les quiero muchísimo. Bendiciones.